En el año 2024, acto de reconocimiento por medio del cual se exalta la trayectoria y los logros del ingeniero Efrindadío Acevedo Cárdenas. Procantar, su tiempo de matar y su tiempo de sanar, su tiempo de ruir y su tiempo de edificar, su tiempo de llorar y su tiempo de reír, su tiempo de lamentarse y su tiempo de lanzar. Procantar, su tiempo de matar y su tiempo de sanar, su tiempo de sanar, su tiempo de su tiempo de sanar. Declarar al ingeniero de Frendario Acevedo Cárdenas Identificado con cédula de ciudadanía que empieza en 1 y termina en 99 Expedida en Yopal como hijo ilustre del municipio de Pajarito, Boyacá Artículo segundo Exaltar al ingeniero de Frendario Acevedo Cárdenas Por el compromiso, la entrega, la perseverancia y dedicación a los campos de la investigación y la docencia El alcalde municipal de Pajarito, Boyacá En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales Especialmente las conferidas por la ley 136 de 1994 Ley 1551 de 2012 Y considerando que es nuestro deber rendir homenaje público a las personas que en el trasegar de su vida Contribuyen y sirven de buen ejemplo a las presentes generaciones